La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir En la soledad un reino, y la reina vive en mi El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mi salió Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás ¿Qué más da? No me importa ya, gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Mirando a la distancia, pequeño todo es Y los miedos que me ataban, muy lejos los dejé Voy a probar qué puedo hacer, sin limitar mi proceder Mi mal, mi bien, ni obedecer, jamás Libre soy, libre soy, el viento me abrazará Libre soy, libre soy, libre soy, no me verán llorar Firme así, me quedo así, gran tormenta habrá Por viento y tierra mi poder florecerá Mi alma congelada en fragmentos romperá Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré, no volveré jamás No queda nada atrás Libre soy, libre soy, surgiré como el despertar Libre soy, libre soy, se fue la chica ideal Dime así, a la luz del sol Y la tormenta habrá El frío es parte también de mí La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir En la soledad un reino Y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón No has de abrir tu corazón No has de abrir tu corazón Gran tormenta habrá Sin limitar mi proceso Ni mal, ni bien, ni obedecer Jamás Libre soy, libre soy El viento me abrazará Libre soy, libre soy No me deberán llorar No me deberán llorar No me deberán llorar Firme así No me quedo así Gran tormenta habrá Por viento y tierra mi poder florecerá Mi alma congelada Mi alma congelada en fragmentos romperá Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré jamás No queda nada atrás Libre soy, libre soy Surgiré como el despertar Libre soy, libre soy Se fue la chica ideal Firme así A la luz del sol Y la tormenta habrá Mi frío es parte también de mí La nieve pinta la montaña hoy No hay huellas que seguir No hay huellas que seguir En la soledad un reino Y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás ¿Qué más da? No me importa ya Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Mirando a la distancia Pequeño todo es Y los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Voy a probar ¿Qué puedo hacer? Sin limitar mi proceder Ni mal, ni bien, ni obedecer Jamás Libre soy, libre soy El viento me abrazará Libre soy, libre soy No me verán llorar Firme así Me quedo así Gran tormenta habrá Por viento y tierra mi poder florecerá Mi alma congelada en fragmentos romperá Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré No volveré jamás No queda nada atrás Libre soy, libre soy Surgiré como el despertar Libre soy, libre soy Se acuerda chica ideal Se acuerda chica ideal Firme así A la luz del sol Y la tormenta habrá Y la tormenta habrá Y frío es parte también de mí La nieve pinta la montaña hoy No hay huellas que seguir En la soledad En la soledad un reino Y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás ¿Qué más da? No me importa ya Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Mirando a la distancia Pequeño todo es Y los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Voy a probar ¿Qué puedo hacer? Sin limitar mi proceder Ni mal, ni bien, ni obedecer Jamás Libre soy, libre soy El viento me abrazará Libre soy, libre soy No me verán llorar Firme así Me quedo así Gran tormenta habrá Por viento y tierra Mi poder florecerá Mi alma congelada En fragmentos romperá Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré No volveré jamás No queda nada atrás Libre soy, libre soy Surgiré como el despertar Libre soy, libre soy Se fue la chica ideal Dime así Dime así A la luz del sol Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí El frío es parte también de mí En la soledad En la soledad un reino Y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti Lo que hay en ti No dejes ver Buena chica Tú siempre debes ser No has de abrir Tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libre soy Libertad sin vuelta atrás ¿Qué más da? No me importa ya Gran tormenta Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Mirando a la distancia Pequeño todo es Y los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Voy a probar Voy a probar ¿Qué puedo hacer? Sin limitar mi proceder Ni mal, ni bien Ni obedecer Jamás Libre soy, libre soy El viento me abrazará Libre soy, libre soy No me verán llorar No me verán llorar Firme así No me quedo así No me quedo así Gran tormenta habrá Por viento y tierra Mi poder florecerá Mi alma congelada En fragmentos romperá Mi alma congelada Ideas nuevas Pronto cristalizaré No volveré jamás No queda nada atrás Libre soy Libre soy Libre soy Surgiré como el despertar Libre soy Libre soy Libre soy Se fue la chica ideal Dime así Dime así A la luz del sol Y la tormenta habrá El frío es parte también de mí La nieve pinta la montaña hoy No hay huellas que seguir En la soledad En la soledad un reino Y la reina Vive en mí El viento ruge Y hay tormenta En mi interior Una tempestad Que de mí salió Lo que hay en ti No dejes ver Buena chica Tú siempre debes ser No has de abrir Tu corazón Pues ya se abrió Libre soy Libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy Libre soy Libertad sin vuelta atrás Que basta No me importa ya Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Mirando a la distancia Pequeño Pequeño todo es Y los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Voy a probar Qué puedo hacer Sin limitar mi proceder Ni mal, ni bien, ni obedecer Jamás Libre soy Libre soy Libre soy El viento me abrazará Libre soy Libre soy Libre soy No me verán llorar Y opinar Y Vidre soy Near moi Y Fin Libre soy Más Fin Il Fragmentos romperá Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré jamás No queda nada atrás Libre soy, libre soy Surgiré como el despertar Libre soy, libre soy Se fue la chica ideal Dime así A la luz del sol Y la tormenta azul Y frío es parte también de mí La nieve pinta la montaña hoy No hay huellas que seguir En la soledad un reino Y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás ¿Qué más da? No me importa ya Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Mirando a la distancia Pequeño todo es Y los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Voy a probar ¿Qué puedo hacer? Sin limitar mi proceder Ni mal, ni bien, ni obedecer Jamás Libre soy, libre soy El viento me abrazará Libre soy, libre soy No me verán llorar Firme así Me quedo así Gran tormenta habrá Por viento y tierra Mi poder florecerá Mi alma congelada En fragmentos romperá Ideas nuevas Pronto cristalizaré No volveré jamás No queda nada atrás Libre soy, libre soy Surgiré como el despertar Libre soy, libre soy Se fue la chica ideal Dime así A la luz del sol Y la tormenta habrá El frío es parte también de mí La nieve pinta la montaña Hoy no hay huellas que seguir En la soledad un reino Y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás ¿Qué más? ¿Qué más da? No me importa ya Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Mirando a la distancia Pequeño todo es Y los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Voy a probar Voy a probar ¿Qué puedo hacer? Sin limitar mi proceder Ni mal, ni bien, ni obedecer Jamás Libre soy, libre soy El viento me abrazará Libre soy, libre soy No me verán llorar No me verán llorar Firme así No me quedo así Gran tormenta habrá Por viento y tierra Mi poder florecerá Mi alma congelada En fragmentos romperá Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré jamás No queda nada atrás Libre soy, libre soy Surgiré como el despertar Libre soy, libre soy Se fue la chica a idear Firme así A la luz del sol Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí La nieve pinta la montaña Hoy no hay huellas que seguir En la soledad un reino Y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás ¿Qué más? ¿Qué más da? No me importa ya Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Mirando a la distancia Pequeño todo es Y los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Voy a probar ¿Qué puedo hacer? Sin limitar mi proceder Ni mal, ni bien, ni obedecer Jamás Libre soy, libre soy El viento me abrazará Libre soy, libre soy No me verán llorar Firme así Me quedo así Gran tormenta habrá Por viento y tierra Mi poder florecerá Mi alma congelada En fragmentos romperá Ideas nuevas Ideas nuevas Pronto cristalizaré No volveré jamás No queda nada atrás Libre soy, libre soy Surgiré como el despertar Libre soy, libre soy Se fue la chica ideal Dime así A la luz del sol Y una tormenta habrá Mi frío es parte también de mí La nieve pinta la montaña hoy No hay huellas que seguir En la soledad un reino Y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás ¿Qué más da? No me importa ya Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí El frío es parte también de mí Mirando a la distancia Pequeño todo es Y los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Voy a probar ¿Qué puedo hacer? Sin limitar mi proceder Ni mal, ni bien, ni obedecer Jamás Libre soy, libre soy Libre soy Libre soy El viento me abrazará Libre soy Libre soy Libre soy Por viento y tierra mi poder florecerá Mi alma congelada en fragmentos romperá Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré jamás, no queda nada atrás Libre soy, libre soy, surgiré como el despertar Libre soy, libre soy, se fue la chica ideal Dime así, a la luz del sol, que la tormenta va El frío es parte también de mí La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir En la soledad un reino, y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti, no dejes ver Buena chica, tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás ¿Qué más da? No me importa ya Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Mirando a la distancia, pequeño todo es Y los miedos que me ataban, muy lejos los dejé Voy a probar, qué puedo hacer, sin limitar mi proceder Ni mal, ni bien, ni obedecer, jamás Libre soy, libre soy, el viento me abrazará Libre soy, libre soy, no me verán llorar Firme así, me quedo así Gran tormenta habrá Por viento y tierra mi poder florecerá Mi alma congelada en fragmentos romperá Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré jamás, no queda nada atrás Libre soy, libre soy, libre soy, surgiré como el despertar Libre soy, libre soy, se fue la chica ideal Firme así, a la luz del sol Y la tormenta habrá El frío es parte también de mí La nieve pinta la montaña hoy No hay huellas que seguir En la soledad un reino Y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás ¿Qué más da? ¿Qué más da? No me importa ya Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Mirando a la distancia Pequeño todo es Pequeño todo es Y los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Voy a probar qué puedo hacer Sin limitar mi proceder Ni mal, ni bien, ni obedecer Ni mal, ni bien, ni obedecer Jamás Libre soy, libre soy El viento me abrazará Libre soy, libre soy No me deberán llorar No me deberán llorar Firme así No me quedo así Gran tormenta habrá Por viento y tierra Mi poder florecerá Mi alma congelada En fragmentos romperá Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré No volveré jamás No queda nada atrás Libre soy, libre soy Surgiré como el despertar Libre soy, libre soy Se fue la chica ideal Dime así A la luz del sol Y la tormenta habrá El frío es parte también de mí La nieve pinta la montaña hoy No hay huellas que seguir En la soledad un reino Y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás Libre soy, libre soy, libre soy No me importa ya Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Mirando a la distancia Libre soy, libre soy, libre soy Y los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Voy a probar qué puedo hacer Sin limitar mi proceder Ni mal, ni bien, ni obedecer Jamás Libre soy, libre soy El viento me abrazará Libre soy, libre soy No me verán llorar Firme así No es que tú así Gran tormenta habrá Por viento y tierra Mi poder florecerá Mi alma congelada En fragmentos romperá Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré No volveré jamás No queda nada atrás Libre soy, libre soy Surgiré como el despertar Libre soy, libre soy Se fue la chica ideal Dime así Dime así A la luz del sol Gran tormenta habrá Mi frío es parte también de mí La nieve pinta la montaña hoy No hay huellas que seguir En la soledad un reino Y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás ¿Qué más da? No me importa ya Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Mirando a la distancia Mirando a la distancia Pequeño todo es Y los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Voy a probar ¿Qué puedo hacer? Sin limitar mi proceder Ni mal, ni bien, ni obedecer Jamás Libre soy, libre soy El viento me abrazará Libre soy, libre soy No me verán llorar Firme así Me quedo así Gran tormenta habrá Por viento y tierra Mi poder florecerá Mi alma congelada En fragmentos romperá Ideas nuevas Pronto cristalizaré No volveré jamás No queda nada atrás Libre soy, libre soy Surgiré como el despertar Libre soy, libre soy Se fue la chica ideal Dime así A la luz del sol Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí El frío es parte también de mí La nieve pinta la montaña hoy No hay huellas que seguir En la soledad un reino En la soledad un reino Y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás Libertad sin vuelta atrás ¿Qué más da? No me importa ya Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Mirando a la distancia Pequeño todo es Y los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Voy a probar ¿Qué puedo hacer? Sin limitar mi proceder Ni mal, ni bien, ni obedecer Jamás Libre soy, libre soy El viento me abrazará Libre soy, libre soy No me verán llorar Firme así, me quedo así Gran tormenta habrá Gran tormenta habrá Por viento y tierra mi poder florecerá Mi alma congelada Mi alma congelada En fragmentos romperá Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré No volveré jamás No queda nada atrás Libre soy, libre soy Surgiré como el despertar Surgiré como el despertar Libre soy, libre soy No volverá No volveré grounded No volveré No volverás a hablar No volverás a lo nunca apartmenta habrá En la soledad un reino, y la reina vive en mí. El viento ruge y hay tormenta en mi interior, una tempestad que de mí salió. Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser. No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió. Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás. ¿Qué más da? No me importa ya, gran tormenta habrá. El frío es parte también de mí. Mirando a la distancia, pequeño todo es. Y los miedos que me ataban, muy lejos los dejé. Voy a probar, ¿qué puedo hacer? Sin limitar mi proceder, mi mal, mi bien, mi obedecer jamás. Libre soy, libre soy, libre soy, el viento me abrazará. Libre soy, libre soy, no me verán llorar. Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy. Gran tormenta habrá. Por viento y tierra mi poder florecerá. Mi alma congelada en fragmentos romperá. Ideas nuevas pronto cristalizaré. No volveré, no volveré jamás, no queda nada atrás. Libre soy, libre soy, surgiré como el despertar. Libre soy, libre soy, se fue la chica ideal. Y dime así a la luz del sol. ¿Qué la tormenta habrá. Mi frío es parte también de mí. La nieve pinta la montaña hoy No hay huellas que seguir En la soledad un reino Y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás Que basta, no me importa Ya, gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Mirando a la distancia Pequeño todo es Y los miedos Los que me ataban Muy lejos los dejé Voy a probar qué puedo hacer Sin limitar mi proceder Ni mal, ni bien, ni obedecer Jamás Libre soy Libre soy, libre soy El viento me abrazará Libre soy, libre soy No me verán llorar Firme así Me quedo así Gran tormenta habrá Por viento y tierra Mi poder florecerá Mi alma congelada en fragmentos romperá Ideas nuevas Ideas nuevas Pronto cristalizaré No volveré jamás No queda nada atrás Libre soy, libre soy Surgiré como el despertar Libre soy, libre soy Se fue la chica ideal Firme así A la luz del sol Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí